... ... ... Tras la publicación de los pliegos especiales... ...para el arrendamiento de la textil de Calamocha... ...por parte de una entidad con fines sociales... ...el pasado 2 de octubre... ...en el boletín oficial de la provincia de Teruel... ...esta mañana se ha firmado el convenio... ...entre el Ayuntamiento de Calamocha... ...y la agrupación Atadí... ...en el que esta última... ...podrá hacer uso de la nave calamochina... ...para realizar una actividad económica. Atadí consigue con este convenio... ...un centro especial de empleo... ...en el que mediante el contrato con la empresa Puertolás... ...se dedicarán a ensacar pelet durante uno o dos años... ...así se da un paso más... ...en uno de los objetivos de la agrupación turolense... ...por fomentar el empleo. El tema de empleo es fundamental... ...es uno de los objetivos que tenemos... ...pues la empleabilidad para las personas con discapacidad... ...mayores de 18 años... ...si puede ser en un centro especial de empleo... ...pues ya es objetivo cumplido... ...ya que en centro ocupacional no hay un contrato de trabajo... ...en centro hospital de empleo tienen un contrato de trabajo... ...y la forma de integrarnos en la sociedad... ...este colectivo y todas las personas con discapacidad... ...es tener un empleo... ...y pues pues ganarnos un dinero... ...y poder formar parte de la sociedad... ...también en el tema de consumo... ...que tanto se habla ahora. El Centro Especial de Empleo de Calamochas... ...se sumará a los distintos servicios... ...que Atadí ofrece a varios ayuntamientos... ...como el de Andorra o el de Teruel... ...mediante la firma del primer convenio de carácter social... ...por parte del Ayuntamiento de Calamocha... ...se contribuye a la integración en la sociedad... ...de las personas discapacitadas. Bueno pues yo creo que es un hecho histórico... ...indudablemente es el primer convenio... ...que se firma el Ayuntamiento de Calamocha... ...con una asociación de discapacitados... ...y bueno yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta... ...hay que tener en cuenta que significa... ...hay que tener en cuenta la posibilidad... ...que tiene esta asociación o los chicos y chicas... ...que puedan trabajar en esta infraestructura municipal... ...de cara a llevar una vida pues llamémosle normal... ...entendiendo como normal pues la preocupación del día a día... ...por tener que levantarte una hora determinada... ...y llevar a cabo una actividad laboral... ...que hasta ahora no desempeñaba. La nueva actividad en la que se embarca Atadí... ...comenzará contando con dos puestos de trabajo por el momento... ...que podrían llegar a ampliarse a cuatro a corto plazo... ...a día de hoy ya tienen seleccionada... ...una de las personas que trabajará con el PELET... ...y continúan buscando a la segunda para ocupar el puesto vacante. Nosotros trabajamos normalmente con personas con discapacidad intelectual... ...por lo tanto una persona que ya está hecha la selección... ...sería con discapacidad intelectual... ...y ahora mismo estamos buscando una persona con discapacidad física... ...ya hemos hecho alguna entrevista... ...pero bueno vamos a seguir haciendo... ...esta persona con discapacidad física... ...pues sería la persona de referencia... ...haría las funciones pues tanto de trabajador para embolsar PELET... ...pero también como supervisor o como acompañante... ...de la persona con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Calamocha ante esta situación extraordinaria... ...debido a las condiciones de esta cesión... ...al tratarse de una entidad con fines sociales... ...ha trabajado para conseguir que el alquiler anual... ...quede reducido en torno a los 4.500 euros. Las dos partes del convenio firmado esta mañana... ...están muy satisfechas y agradecidas con este nuevo acuerdo. La corporación que decidió esto por unanimidad... ...creo que debemos estar satisfechos... ...satisfechos porque es un... ...bueno, una situación social tremendamente importante... ...yo creo que es difícil... ...el ser consciente de esta situación... ...a no ser que tengas algún familiar... ...que sufra este tipo de discapacidad. Agradecer al Ayuntamiento y al alcalde... ...que ha creído en este proyecto... ...y que se ha volcado con nosotros. Se prevé que para finales del mes de enero... ...la Testil vuelva a tener actividad... ...y que poco a poco se pueda ampliar... ...el número de trabajadores con discapacidad.